La Santa Sede ha hecho público, ayer jueves, el nombramiento por el Papa Francisco del Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González, como miembro de la Congregación para las Causas de los Santos, cuyos trabajos se realizan en el Vaticano. Según ha informado la Diócesis de Córdoba, se trata de un gesto de confianza por parte del Papa Francisco hacia Demetrio Fernández, encomendándole esta delicada e importante tarea al servicio de la Iglesia Universal para los próximos cinco años. Este nuevo servicio a la Iglesia que el Papa Francisco comienda al Obispo de Córdoba le supondrá desplazarse a Roma al menos una vez al mes para las reuniones ordinarias y será compatible con su plena dedicación a la Diócesis de Córdoba, sus tareas en la Conferencia Episcopal Española y las que le vienen siendo encomendadas por la Asamblea de los Obispos del Sur, a la que pertenece. A esta congregación vaticana, a la que pertenece un grupo de cardenales arzobispos y obispos de todo el mundo, le corresponde preparar todo lo necesario para que el Papa, en virtud de la Suprema Autoridad Apostólica, proponga nuevos ejemplos de santidad para todos. Ello conlleva el estudio detenido de las virtudes heroicas de cada siervo de Dios, verificación de los milagros que se presentan para su estudio y el estudio sobre el martirio de tantos testigos de la historia de la Iglesia. En suma, se trata de colaborar con el Papa en la Pastoral de la Santidad para la Iglesia Universal.